Buenas noches, bienvenidos a Scorsese, un show bastante ácido de la gente que se flipa y zurra sus calzones esta noche. Vamos a hacer un experimento gente bonita, bienvenidos a Scorsese. Vamos a jugar un juego que se llama... ¿Cómo se llamó la rola? Es como... ¿Cómo se llamó la obra? Igual de complicado, al final nadie sabe cómo se llamó la obra, también diciendo yo, pero bueno. No sé cómo se llamó la rola, les voy a pedir su ayuda, les voy a hacer una escena. Ustedes van a ver esto que está pasando y ustedes van a decir, ah, la rola se llama así. Vamos a hacer esto, miren. Un sonido de rave. Ustedes imagínense que hay música de fondo. Imagínense que escuchara un pedo así como... Que debería la gente, la gente estaría como esperando drogas. Riendose. Entonces, vamos a tratar de ese ruido. Yo lo voy a grabar en un dispositivo. Mientras se escucha algo así como... ¡Glorioso! ¡La gloria de Claudio! Ten cuidado para la... No, con popote, Terla, ¿qué estás haciendo? Sí, yo te juro. No, no viene nadie, dale. Eso. ¿Cómo que va a traer cristal? No tiene cristal, es cocaína Ay, perra ¿Cómo se llamó la rola? Pareja de regios en el machaca fest Venga Creo que está pasando a funcionar Vamos a hacer otro ejercicio Ahora imaginemos que estamos en una oficina Todos trabajan Venga Tres, dos, acción La copia, la copia Oye, ¿cómo es tu beso el tope? Ok, espera, vamos a otro leír Un leír más Tres, ya Las copias Estuvo muy bien ¿Alguien puede hacer el sonido de teclas? Ok Una, dos, tres Si necesitan el reporte, por favor, pueden tener un reporte Ok, creo que va a funcionar Estaba más a... Otojo que trabajando, hablando Una, dos, siete, venga Uy, estoy matando a alguien Ok, porque está bien Vamos a hacer rofi Ok ¿V? ¿Está funcionando? ¿Se oye bien? ¿Qué? ¿Me gusta? Oficina Estamos en la oficina Si estuvieras en la oficina Yo voy a teclear Ok Vamos a ver Si yo estoy teniendo una plástica con el jefe Súper González Súper González Y buenas tardes Súper González Como se ve aquí está el reporte Me lo sé Me tengo mucho tiempo Pero bueno, aquí se lo entrego Licenciado Liera Yo le paso una pendejo A ver, tú me siento, por favor Tú me siento, es un f*** ¿Usted o qué? Yo le voy a enseñar con rap Es que asustes pendejo O qué Empieza a rapear al jefe No Eso Eso Oh ¿Qué te pasa? Estás pendejo Pasas a mi oficina Como así fueras Tomar tierra negro Dane los reportes Estás puñetas Todo está mal ¿No ves las letras? Hijos de puta Largo de aquí Te voy a quitar El suelo Así Papiame con Clarita Ella es Sí Vamos a hacer Que lo vayan Aquí Venga Los cubos Mi papá es Clarita Para que hagan la puerta Y como tú Y los hijos Con mesacito Tras Con mesacito Escuela María me quito a bultas Papá me quito a bultas Papá me quito a bultas La verdad Me quito a bultas Rájense Visita Charity Mommy Luz Luz Y Y You Un aplauso.